Esta semana arrancaron las giras nacionales de Vargas Lleras en Antioquia, faltaría menos, quien como buen mentiroso inicia una evidente campaña electoral a la presidencia, pero lo niega diciendo que se trata de reuniones, porque en esto como en todo lo suyo su principio y fin ha sido la trampa y demás vicios que lo acompañan en su condición de timador ideológico y militante del engaño, dos bases que han sido los fundamentos de su existencia política, de Delfín, de señalado a priori por la oligarquía como heredero de tronos de papel y coronas chorreantes de mermelada. Desde que era un sardino mostró sus condiciones de grosero, atarván y tiranito, encaramado en las mesas de palacio y dando órdenes al lado de su abuelo Carlos Lleras cuando era presidente. Creció así, predestinado a usurpar y obtener todas las ventajas y prebendas de su condición de decadente aristócrata con su mera firma de Lleras, junto con su hermano Enrique más discreto pero aún peor en asuntos de negociados y aprovechamientos para lucrarse como sea. Como pocos entre los señalados por la mano de los poderes absolutos y que se reproducen de generación en generación, Vargas Lleras condensa en su actuar político y su detestable personalidad todas las mañas y defectos del invariable poder económico y social en Colombia. Y dentro de los balances de la derecha y la extrema derecha parece ser el indicado y el escogido, el nuevo elegido a priori para retomar el poder de la oligarquía, pero esta vez en asocio con sectores mafiosos que fueron marginales y que hoy se incrustan abiertamente en los partidos como el Centro Democrático, la U, los Godos y los Liberales, de donde vienen. Vargas Lleras, megalómano además, considera después de varios intentos fallidos que lo llevaron a derrotas y premio de consolación como su vicepresidencia, que en el 2026 tiene a su favor la coyuntura para ganar las elecciones y rehacerse con el poder de la hegemonía, en cabeza de un pura sangre de la entraña oligárquica, un reyesuelo de la talla de santos y no presidentes prestados como Duque y Uribe. Vargas Lleras es un cóctel explosivo hecho de la pequeñez de Pastrana, la violencia de Uribe, las mañas de santos, la indolencia de Duque y el ultraliberalismo de Gaviria. Su condición de palaciego lo hace el perfecto defensor de las oligarquías agrarias y urbanas, ganaderas, comerciantes, industriales, porque representa al esbirro que defiende al ultracapitalismo, que destroza las reformas progresistas, siempre al servicio de los negocios y los tronches por debajo de cuerda. Y en ese sentido actúa con sus socios, los char y similares de la misma calaña y los ñañerederos y demás, con quienes comparte la visión de una sucia ideología en la cual el gran negocio son las elecciones, del cual dependen todos los demás negocios en materia de aprovechar presupuestos y puestos para armar el gran escenario clientelista, darle movilidad a la corrupción con sus amigos, los Ríos Belilla y otros tantos empresarios venales. Todos sus ataques a Petro son actos de campaña electoral. Todas sus críticas conducen a consolidar la utilización de los organismos del Estado para clientelizarlos y retomar la untada de mermelada como ejercicio muy principal. ¿Sabe qué es el perfecto oligarca? Ha recorrido con inusitada agresividad todas las posiciones que lo acreditan como una ficha del establecimiento bicentenario. Es un maquiavélico principito, violento, insultante, paranoico y al mismo tiempo obsecuente y obediente del gran capital. Eso sí, negociante y pendenciero. Un Uribe educado, un Pastrana avispado. Pero su gran enemigo es sí mismo, su personalidad volcánica, sus coscorrones, sus visos de fanático y su sectarismo propio como de un mayoral, de un mandamás decadente y muchas veces risible. Se cree como siempre ya presidente y es probable que sea la carta de la hegemonía con la bendición del ubérrimo. Pero, así como puede vincular fuerzas, también acumula mucho rechazo, lo cual lo hace perfectamente derrotable. Una vez más.